Domingo 30 de abril, 2023, día del niño, a las 12 aproximadamente, tomando este video de lo que es el casino, y estamos observando que ya está pintado todo este frente. Estamos aquí, es la entrada, esto ya avanzó, por dentro también ya está avanzando, y pues gracias al esfuerzo de particulares, también con la participación de varios compañeros de la asociación, pues esto es el casino.